Yo le canto y a mi Pedro por su cumpleaños Yo le canto y a mi Pedro desde el corazón le canto Yo le canto y a mi Pedro por su cumpleaños Yo le canto y a mi niño pa' que todos salgan bailando Lo digo como lo siento, lo digo como lo siento Que no hay cara majitana como la de mi Pedro Ya no tengo a mi vera, ya se cumplió mi sueño Lo digo como lo siento, lo digo como lo siento Que no hay cara majitana como la de mi Pedro Ya no tengo a mi vera, ya se cumplió mi sueño Caja doña de mi vida y de mi querer Todo lo que me pida yo te lo daré Y si me pide y quiere El sol la baja y la luna pa' que su niño juegue El sol la baja y la luna pa' que su niño juegue El sol la baja y la luna pa' que su niño juegue Yo le canto y a mi Pedro desde el corazón le canto Yo le canto y a mi Pedro por su cumpleaños Yo le canto y a mi niño pa' que todos salgan bailando Tiene el parecido de su parejo, sé Cómo lo quiere su madre, el amor a nadie lo va a querer Tiene de los parra y de los cordobes Tu madre te coma besos pa' dueños de su querer Solo le pido a Dios que te protea un nivel Solo le pido a Dios que te protea un nivel El día que tú naciste nacieron toitas las flores Los cordobes te lo dicen y te cantan los ruiseñores El día que tú naciste nacieron toitas las flores El día que tú naciste nacieron toitas las flores Los cordobes te lo dicen y te cantan los ruiseñores El día que tú naciste nacieron toitas las flores Bendito el momento, bendita la hora En que nació el niño de José y la Mora Su abuela la Antonia, su Pedro la Dora Lo siente muy dentro, dentro de su cora, de su corazón Y nadie más lo va a querer como su tía la Puri Su tía la Yumara, nadie más lo va a querer A niños de José como lo quieren los parras y los cordobés Feliz 17 de mayo, feliz 17 de mayo Ya tú sabes, primo, te lo canta el negro El negro Harry con cariño para el Pedro Yo le canto y a mi Pedro por su cumpleaños Yo le canto y a mi Pedro desde el corazón le canto Yo le canto y a mi niño pa' que todos salgan bailando